Inocencia, amo tus errores, soy su primer novio, soy su primer amor El primer inocente tiene una mirada de pulmón Dos chacagatas para el mundo, re corcho Amigos, tal vez acabo de conocer a una mujer que no es una mía La vez tiene los 17 años, es jovencita y es minor Amigos, tal vez acabo de conocer a una mujer que no es una mía